vale os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios si no nos la podremos regalar pues mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y estar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que tal están los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por qué continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras colaboradores y como no colaboradora vale estamos hoy aquí os voy a subir un glitch que tenía en el canal hace tiempo y nos va a venir muy bien porque a la hora de cuando pasó los vehículos tenéis que venir bugueados y si tenéis un espacio vacío vale de estos que no podéis comprar dentro pues nos va a venir muy bien que vamos a necesitar o vamos a necesitar como no un centro de operaciones con plaza aparcamiento con espacio 3 perdonarme plaza aparcamiento y dentro y dentro de aquí del centro de operaciones vamos a tener cualquier vehículo que no vamos a perder vale cualquier vehículo que le podamos dar flecha derecha con otro y pueda ir vale que más vamos a tener pues vamos a necesitar tener también un club nocturno y en el club nocturno en la entrada del club nocturno tenemos que tener no en el 1 sino en la entrada donde tú entras arriba del todo tenemos que tener el espacio vacío vale seguido a este subirá un vídeo de cómo crear y mover espacios vacíos y nada poco más vamos muchas gracias a jesus que creo que no he dicho nada por estar aquí echándome una mano aquí está el hombre dando el callo muchas gracias que más vamos a necesitar pues nada vamos a necesitar pues tener algún vehículo para perder en cualquier garaje vale pues nada como os decía vamos a necesitar vamos a necesitar tener un vehículo para perder ya sea un elegy una sánchez una faccio cualquier vehículo que queramos perder que no vale entonces aquí estoy mirando a ver que tengo por ahí para perder porque sólo tengo un elegy y seguramente sea el mod ese que tengo por ahí modelado a ver y aquí pues estaría mirando a ver si tengo una faccio y sí sí que tengo una faccio al final entonces poco más lo que vamos a necesitar también es nada es coger un coche de la calle vale y asegurándome que tengo ahí la faccio pues nada pues ya está aprovecho para decir que hoy también vamos a pasar las santus vale la moto de halloween que ayer no la tuque nos pusimos ahí la moto se nos olvidó y nada entonces yo estoy mirando aquí a ver si tengo una faccio y sí que tengo una faccio porque lo he hecho con una faccio lo acabo de hacer mirar ahí me la pasa ahí está entonces dicho todo esto que necesitamos pues nada cogeremos el coche y lo meteremos el coche de la calle claro y lo meteremos en la entrada del club nocturno arriba del todo donde tenemos el espacio vacío vale x en alerta y nos va a dejar en una pantalla en medio de vale fijaros en esto es muy sencillo muy rápido así ya estamos jugados masivos como los otros no hace falta que nos pongan un pulso no hace falta que se suban a una actividad no hace falta nada tenemos que tener un espacio vacío nos va a dejar en esta pantalla en negro lo que vamos a hacer cuando nos deje en la pantalla en negro vamos a buscar puntería diferente vamos a apretar el botón ps vamos a ir amigos o a comunidad y nos uniremos a alguien vale al cartelito de gta y unirse o directamente unirse a la comunidad vale unirnos a la sesión de la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir si nos repite la alerta por doble botón ps buscamos a otro amigo o al siguiente la comunidad nos volveremos a unir y en la primera alerta doble botón ps y nos volvemos a unir y nos tiene que dar la alerta que habéis visto de puntería diferente aquí nos tenemos que esperar veis que vemos el radar pero el radar tienen que volverlas a la calle las calles vale entonces lo que vamos a hacer es apretar opción y vamos a ir a tarjetas vale a lo veréis aceptaremos opción iremos opciones online vale comprar tarjetas tiburón nos esperaremos aquí que nos carguen las cuatro de estas primeras y le daremos círculo círculo y como veis nos va a volver la calle veis ya tenemos las calles entonces vamos a apretar triángulo vamos a dejar presionado el triángulo vale nos va a bajar bajo a la calle bajo del mapa y vamos a aparecer en la calle y aquí no hace falta suicidarse ni nada simplemente ya estamos bugueados para recibir masivamente como lo oís vale es así de sencillo así de rápido lo único que necesitamos es un espacio vacío vamos a solicitar el centro de operaciones porque no lo van a traer ahí en el sitio desde aquí y si no pues vamos a ir donde siempre lo solicitamos yo solicito el centro y solicito el coche o el vehículo que voy a perder aquí país me con el de aquí para allá pero bueno cada uno si lo queréis hacer como las otras veces ir allí y solicitarlo esto es indiferente entonces y vamos a solicitar como os decía el vehículo que vamos a perder yo lo solicito por motero porque sé que no la tengo en la sede vale siempre solicitarlo de un garaje que no sea la sede porque si tenéis si tenéis un coche en el centro de operaciones no os va a dejar ir entonces ahí ha marcado una vez más como en todos los glitches donde tenemos que venir y ahí estará nuestro centro si no lo pediremos desde por aquí lo traeremos más o menos por aquí no hace falta justamente en ese sitio nuestro amigo se va a poner en la alerta como siempre nosotros le vamos a dar aquí flecha derecha y x en nuestra alerta y vamos a apartar la moto vale vamos a apartar la moto que no está bien apartada o algo porque cuando me bajo no veo el punto a veces entonces es importante claro apartarla para ver el punto azul como estáis viendo ya lo he dejado aquí para que apartaremos la moto punto azul y nuestro amigo tiene que estar cerca del punto azul tiene que ser nuestro amigo vale para nosotros vamos a irnos a la alerta esta de modo historia mantenemos flecha hacia abajo toquecitas yo estoy derecho hacia arriba aceptamos flecha hacia abajo y en la alerta círculo la película que nos van a pasar vamos que estáis una vez aquí pues nada saldremos solicitaremos la alerta y aquí haremos lo mismo mantendremos flecha hacia abajo y aquí haremos lo mismo mantendremos flecha hacia abajo toquecitas yo estoy derecho hacia arriba y soltaremos flecha hacia abajo mantenemos la flecha hacia abajo un rato antes de soltarla unos segundos 3 o 5 segundos así os saldrá ante la alerta la alerta círculo y nos vamos a subir al vehículo que queramos vale el vehículo que nos van a pasar vamos que está ahí una vez aquí pues nada saldremos solicitaremos otro vehículo para sustituir para perder vale y es masivo como digo pues nada os digo estaros atentos a twitter o al canal y poco más muchas gracias como siempre a quien me está ayudando a jesus a la gente que me ayuda todos los días a mis colaboradores vale como la vima que veo vale etcétera y nada muchas gracias a los suscriptores como no por suscribirse apoyarnos y dejar el like si les gustan las cosas entran por las cosas comentarios vale eso vamos a tener que hablar vamos o sea voy a hacer un vídeo tipo introducción para el canal para ver cómo esta cuenta ya hemos dicho la vamos a sortear con los números a dispuesto pero a partir de aquí pues las vamos a sortear de otra manera y en ese vídeo lo diremos también entonces muchas gracias de verdad a todos los que nos apoyan los que seguir suscribiendo viendo vídeos seguir para antes recomendando el canal nosotros seguimos aquí dándole caña subiendo todo lo que vemos que os favorece esto si tenéis que tener un espacio vacío pero cuando entréis a los directos a coger vehículos pues muchas veces oye no tengo ayuda no tengo ayuda pues si tienes un espacio vacío ahora si bien seguido a este como unas horitas después subiré cómo crear un espacio vacío teniendo un magic slot y cómo moverlo de sitio si ya lo tienes vale que es muy sencillo vendes un vehículo con todos los garajes llenos vendes un vehículo y lo compras donde quieres que vaya el espacio vacío donde quieras que se quede ahora lo explicaré si lo queréis en él en el club nocturno para buguear o por nada hacer eso vale tener una moto un él y igual con la entrada del club nocturno vais lo vendes y compráis en el espacio vacío donde lo tengáis y ya nos dejará comprar en el club nocturno vale seguido a este voy a subir un vídeo de cómo crear espacio vacío y cómo moverlo de sitio y nada como os digo siempre muchas gracias a todos es un placer no sé cómo dar las gracias por apoyarnos por suscribiros por ver los vídeos y nada darle a like y aquí os iremos subiendo lo lo que vayamos viendo que va saliendo que es de interés que no es para molestar y lo que vamos pues eso lo que vamos dejando atrás de semana como lo de duplicar pues antes de cada fin de semana de intento subir para que la gente nueva pues tal los vídeos se van quedando atrás pasar a una semana solo y a lo mejor hay 10 vídeos o más ahí no se ve y nada ahí vamos dándole caña vale iremos haciendo directos regalando como siempre iremos subiendo glitch que ya están que son de interés iremos subiendo nuevos glitch si salen y nada un abrazo a todos de verdad ya está el siguiente vídeo o directo y